La nueva consola Xbox One se presentó en Londres. Gran festejo, con música, zombies y colas, largas colas para comprar el adictivo juguete. La marca estadounidense quiere batir el récord de ventas de Sony. Solo en Estados Unidos vendió el primer día más de un millón de unidades de la nueva PlayStation. El primer comprador estaba en éxtasis. Estoy hecho polvo, pero ha valido la pena. Me levanté a las 4 de la mañana para asegurarme el sitio. Y aquí estoy desde entonces. Pronto hará 24 horas que me levanté. Tengo cuatro hijos y un marido obsesionados con los juegos. Así que si yo no estuviera aquí, entonces mi vida no valdría la pena. Microsoft contraataca con la Xbox One una semana después de la llegada a las tiendas de la PS4 de Sony. La nueva videoconsola es 100 euros más cara que la de Sony, pero da más funciones en su conexión a Internet. Anoche, el Acer Square se llenó de zombies y de algún ejecutivo. Le deseamos lo mejor a Sony en su lanzamiento. Creo que en la industria la competencia es lo mejor. Creo que los consumidores se benefician en última instancia a medida que competimos por el último dólar, euro y libra. Creo que eso eleva el nivel de calidad. La Play vale 400 euros, la Xbox 500. La pelea de los juegos, FIFA, Grand Theft, muertos vivientes, no hace más que añadir rapidez a la puerta de la Navidad a la industria electrónica con mayor velocidad en generación de beneficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!